Ayer Ayer yo miré tus ojos, muy cerquita de los míos Porque me llamó el amor, palpito mi corazón Y es que pienso enamorarte y cuésteme lo que me cueste Juro voy a enamorarte Ayer yo miré tus ojos, muy cerquita de los míos Porque me llamó el amor, palpito mi corazón Y es que pienso enamorarte y cuésteme lo que me cueste Juro voy a enamorarte Y si mi Dios así me lo permitiera Voy a seguirte los pasos Sin distancia ni frontera lucharé por conquistarte Te pelearé con cualquiera Porque mi llano se vistió de verde tierno De primavera en invierno De calidez en verano Yo pienso que se han juntado Amores que son eternos Amores que son eternos Amores que son eternos Hoy que te tengo en mis brazos Me inspiraré sobre tu nube viajera Con una gran serenata Con arpa, cuatro y maracas Te pasearé en mi llanura Y al retratarnos la luna Te bañaré de esperanza Hoy que te tengo en mis brazos Te inspiraré sobre tu nube viajera Con una gran serenata Con arpa, cuatro y maracas Te pasearé en mi llanura Y al retratarnos la luna Te bañaré de esperanza Y es que tú y yo Somos uno para el otro Dios todo poderoso Bendice este amor llanero Que se entere todo el mundo Que nuestro amor es sincero Porque mi llano Se vistió de verde tierno De primavera en invierno De calidez en verano No hay amor en este llano Como este amor que es eterno Este es muyite Aquí estamos A unaware de lasائforas Que 7203 Sus 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 Sus